Chivas rayadas de Guadalajara y... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que las chicas de la Selección Mexicana Femenil se enfrentan a la Selección de Canadá del tercer lugar de la Copa Oro Woman. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que las chicas de la Selección Mexicana Femenil vencerán a la Selección de Canadá. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente dominguito, los saludo con gusto nuevamente. El día de hoy, amigos, como ya se los adelantaba, la Selección de México se enfrenta a la Selección de Canadá por el tercer lugar de la Copa Oro Woman. Señores, este partidazo se va a jugar el día de hoy, y dará inicio a las 7 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario, en dominguito familiar, dominguito futbolero, para que no haya excusas y no se pierdan de este partidazo. Señores, por un lado tenemos a las chicas de la Selección Mexicana Femenil, el tricolor femenil, como recordaremos, viene de enfrentarse a la Selección de Brasil en las semifinales de la Copa Oro Woman. En esa ocasión, amigos, lastimosamente las chicas no pudieron, ya que comenzaron perdiendo muy temprano en el partido, y además les expulsaron a una jugadora bastante temprano, por lo que, amigos, las chicas al final terminaron por perder 3 goles a 0 ante las brasileñas. La Selección de Canadá, por su parte, las canadienses, como recordaremos, vienen de enfrentarse a la Selección de Estados Unidos, y en esa ocasión, amigos, terminaron por empatar 3 goles a 3, pero al final, amigos, en la tanda de los penales decisivos, las canadienses terminaron por caer, y bueno. Personalmente creo que las chicas de la Selección Mexicana Femenil tienen con qué, y bueno. El día de hoy son mis favoritas, pienso que ganarán este partido 3 goles a 0, y bueno. Ya veremos qué tal les va el día de hoy. Y bueno, amigos, el partido entre la Selección de Brasil Femenil y la Selección de Estados Unidos, correspondiente a la gran final de la Copa Oro Woman, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la Copa Oro Woman son única y exclusivamente transmitidos por la señal de ESPN y por el canal de ESPN2, y mucho ojo que si tú cuentas con Megacable, podrás estar viendo este partidazo por el canal 301, o bien el canal 303 que corresponde al canal de ESPN2, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!